hola a todos bienvenidos a escapando del espacio reticulado yo soy santos yo paula ya lo sabéis y estamos aquí para celebrar los mil suscriptores por fin por fin ya hemos llegado mil suscriptores hemos tardado cuánto hemos tardado con dos años y pico dos años y pico porque porque somos unos outsiders estamos fuera de la ley porque vamos a ver nosotros el canal lo hicimos para entretenernos un poco y no nos lo hemos tomado demasiado en serio y eso vamos a ver cómo se nota pero vamos a hacer perdona que estoy con chica como siempre yo ya llega al frío en mi estado natural es constipado vamos a ser sinceros nosotros hicimos el canal para ver si nos daba juego de mesalo las editoriales bueno eso lo hiciste tú a mí me tuviste que convencer y yo como todos los youtubers lo que pasa es que la gente no lo dice porque no se le da vergüenza o qué pues es la puta verdad pero ya somos mil ya hay mil gente es muy inteligente que nos siguen si te estás divirtiendo mazo y vamos a empezar los sorteos no discuto con él nunca 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 ningún vídeo aunque no se vea en ningún vídeo discutimos pues sí bueno venga vamos al rollo si no van a ser sorteos es decir no es todo el que tiene el retweet y diga entrar al sorteo no no porque eso eso es injusto porque puede ser un tío que acaba de llegar a un tío que no te ha visto nunca y le toca porque puesto aquí hay que ganárselo y vamos a empezar sorteando el zombi dice el juego de dados de zombies un cubito ya sabes una cosa muy vera negra tienes que luchar contra los zombies y ganar tirar dados que no tienes que tirar dados y ya está bueno pero en la temática es que tienes que luchar contra los zombies son chorradas a ti final temáticas no es un sorteo nuestro primer concurso nuestro primer concurso que no le gusta que diga sorteo es que no es sorteo sorteo es un sorteo el que mejor lo hagas el que va a llevárselo así que con el que más nos ríamos la respuesta más original si la que más nos guste o la que más nos ríamos la elegiremos nosotros ya lo mejor pues pedimos por ahí en algún caso pedimos opiniones y podemos discutir y no ponernos de acuerdo decías que a mí me gusta esta que me gusta otro habrá alguien que desempate pues se van repartiendo el juego que se lo van mandando una vez al año se quedan cada seis meses bueno la gente se estará preguntando qué vamos a hacer a qué tenéis que responder venga pues dices tú la pregunta digo yo la pregunta venga la pregunta es bueno esta va a ser una pregunta polémica ya lo aviso antes de polémica que divertida nosotros queremos que nos digáis a qué youtubers nosotros incluidos os gustaría de juegos de mesa también aclaración os gustaría que un zombi le comiera el cerebro y vosotros verlo ahí en vivo como le abre la tapa a los sesos y sufre entre horribles sufrimientos tenéis que justificar la respuesta y una cosa que no hemos dicho lo sentimos mucho por los que nos veis de fuera de españa pero no podemos costear no sorry pero lo gasto de envío es un pastizal que te cagas en este momento estos juegos sólo van a poder ser todos los concursos que vamos a hacer van a separar sólo para españa península y gracias a la canarias que canarias están muy lejos también pero bueno en canarias creo que entrará y también españa que viene siendo español repetimos la pregunta aquello youtuber de juegos de mesa os gustaría ver sufrir mientras un zombi se le come el cerebro y santos va a poner el ejemplo que lo tiene pensadísimo ah no yo no lo he pensado todavía es que habíamos pensado eso elegir a daros un ejemplo de no queremos que sea nada grotesco no queremos que sean divertidas no pero si queréis ser grotesco a lo mejor me gusta el ejemplo que además tú pensaste la pregunta yo no lo sé no lo sé no lo tenía preparado paula se me tiene que haber avisado antes con tiempo no lo he preparado no sé qué decir no se siente no se siente no no pues no sé a paula a que bien no paula no pobrecita mira ya tengo el cerebro bastante estropeado no 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 le van a querer se le van a tirar a los perros no sé venga piensas tú hay que justificar la respuesta el que no justifique la respuesta no entra mira me lo pienso me lo pienso cuando llegamos a ser quien gana lo digo no pero tienes que dar el ejemplo que no que no me ocurre pero no se te ocurre a ti la pregunta sí pero no la respuesta la respuesta me tienen que dar ellos y yo reírme en alguien pensaste no pues me gustaría que le comieran el cerebro a a quien a mister play for life sí porque como se come tantas tortas algarrobo tiene que tener el cerebro todo lleno de azúcar algarrobense tiene que estar muy bueno me gustaría verla ahí diciendo hola chablería y el zombi y poco a poco yéndose apagándose sí por exceso de azúcar por exceso de azúcar el zombi se comería eso porque sabe algarrobo por ejemplo bueno eso ha sido una tontería que se me ha ocurrido así es que ha sido muy complicado bueno que venga que ir contestando todos tienen que dejar una respuesta aquí en youtube tenéis que dar un comentario sólo entran las respuestas de youtube ya está y sólo hasta la semana que viene el sábado hasta el sábado si debes tener una semana desde que publiquemos este vídeo que todavía no sé si lo publicaremos lunes martes miércoles pues habrá una semana justo siete días una vez pasados los siete días ya los comentarios que vengan de hace siete ocho días eso ya no valen vale si debajo escribiremos pues las fechas para que quede claro porque como no sabemos muy bien cuando lo vamos a subir en los comentarios no hay abajo ponemos las respuestas válidas hasta tal fecha vale por base de una semana muchas gracias a vosotros puedo confiar en nosotros por darle me gusta suscribiros y seguís haciéndolo si no sabéis suscritos a suscribiros dad me gusta y comentando que os parecen los vídeos que eso también nos gusta nos hace ilusión que nos digáis y que os gusta y que nos gusta también os podéis decir aunque es verdad que cuando nos decís que nos gusta algo por favor un poquito de tacto no seas cabrones adiós guapos guapas bye bye bye